En Tenerife, la Policía Nacional ha desmantelado una banda criminal en Puerto de la Cruz, dedicada a la fabricación y venta de crack. Se realizaron tres allanamientos, arrestando a cinco españoles. Uno de ellos ya estaba siendo buscado por las autoridades. Además, se confiscaron 200 gramos de hachís, marihuana, cocaína, instrumentos para la fabricación de crack, un puñal, 500 euros, relojes y joyas presuntamente robados. Todos los detenidos tienen antecedentes por delitos similares.